La historia de esto que es un año local del ciclo de las bandas del Subanatutu que ya tiene casi cuatro años así que la idea bueno es acercarnos como decíamos hace un ratito a los medios de comunicación de acá de la zona para bueno volver a reactivar este año 2017 reactivamos bueno este sábado 24 de junio ya con el nuevo ciclo seguimos con tres bandas, dos bandas de acá de la zona y bueno y una banda de Córdoba ¿Abre la actividad ahora este sábado? Este sábado 24 donde va a participar Cráter Amentia de Córdoba, Los Chicos de Cínimos la banda de acá de la zona que participó de Telonera de la Renga y La Gente de Niño también una banda también muy interesante, chicos muy jóvenes en un estilo muy característico de cada uno de ellos ¿Cuántas bandas hay en Jesús María en la zona? Y en promedio juntando solistas y algunos del hip hop sin contar todos los nuevos valores que están apareciendo en el marco del hip hop también y más de 40 bandas seguro La idea es un poco también dar a conocer bandas nuevas ¿no? La idea es difundir todas las bandas que se pueden y medianamente nosotros desde parte de ser humildemente músicos tratar también de ayudarlos a los músicos a que no decaigan también, no dejen de ensayar y si por ahí están recién empezando ayudarlos a mejorar también lo musical también porque es parte del motor teniendo en cuenta que parte del grupo hay mucha gente que son profesores de música y demás así que también eso ayuda ¿Han encontrado en esto de sonido local una forma de demostrar lo que hacen? Sí, yo creo que el motor principal aparte del intercambio que siempre lo tenemos como primordial es la difusión y buscar el espacio para mostrarse no solamente de acá sino muchas bandas de otros lados que vienen también quieren buscar como a Jesús María como una plaza nueva ¿no? un lugar que ellos pueden venir que a lo mejor antes no estaba visualizado por ahí más allá de que lo encasillamos mucho con esto de la doma por ahí del folclore más propiamente dicho y bueno y teniendo en cuenta la cantidad de músicos handers que hay en la zona por ahí poder explotar esos lugares para que los músicos puedan tener su espacio ¿Cómo es el apoyo municipal? ¿Cómo se sostiene? Bueno, el apoyo municipal es un apoyo que se hace de hace varios años que con el pasar de los años en base a reuniones y demás hemos podido incrementarnos y ese apoyo nos permite a nosotros poder sustentar un sonido adecuado para los shows y bueno y poder abonar o poder sustentar a las propias bandas también para que tengan su pago por su show que bien merecido lo tienen y bueno y en base al trabajo que hacemos también en eventos al aire libre con el buffet y el manejo de las ventas de bebidas que es muy mínimo pero cada ahorro se nutre y eso nos sirve para poder como pasó ya en varias oportunidades poder invertir en un backline que es una serie de instrumentos que equipa todo lo que es el escenario que nos permite a los músicos que van a tocar el menor traslado posible y tocar ya directamente llevar su elemento de mano y poder tocar con lo que está ahí y eso bueno es una cosa súper importante para el músico que es muy engorroso tener que trasladar toda una batería a todos los equipos y demás para un show corto así que bueno eso es un apoyo importantísimo de la municipalidad y bueno y la gestión que hace la municipalidad a cargo de Soledad en este año como lo hizo Sebastián Ise el año años anteriores a través de los permisos y los lugares y bueno y el apoyo también para que se pueda realizar porque esto es una gestión en conjunto también que sin el apoyo de la municipalidad nos cuesta muchísimo el tema de habilitaciones, lugares y bueno y el hecho de volar un poquito con las ideas y tener un grupo de gente que tenemos un equipo muy copado de gente que nos siguen las locuras que queremos hacer nosotros ¡Suscríbete!